Yo lo que quiero es darle la bienvenida a estos señores que reivindican a los públicos y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que los ayuntamientos no somos titulares de todos los caminos. Los caminos y vías pecuarias la competencia era de la Junta de Andalucía. Las cañadas reales son del Estado y no nos arreglan los caminos rurales ni nada. Si es público, que cada quien tiene sus competencias, que acate la suya. Nosotros lo que queremos es hacer senderos y hacer caminos públicos, pero las carreteras van por los caminos públicos. ¿Vas a decir la verdad? Las carreteras van por los caminos públicos y todos los públicos deberían de ser públicos. Ahora, lo que yo quiero decir es que estamos en el Ayuntamiento de Prado Rey con ustedes, pero creo que lo que tenemos que hacer entre todos es reivindicar a las instituciones como la Junta de Andalucía, que ahora no es del Partido Socialista, pues de aquí para atrás hemos tenido abandono. Y para el futuro, por seguir reivindicando los arreglos de los caminos rurales y todas las pereas, porque tenemos el derecho de entrar todo el mundo por los caminos rurales. Claro, porque el Partido Socialista lo lo hacía y ahora, como es el camino, pues sí lo hace. Bueno, pues muchas gracias y bienvenido de nuevo a la Prado de Rey. Venga, gracias. Muchas gracias al alcalde y aclarar una cosa. Los caminos públicos son titularidad municipal. Las vías pecuarias son las que son de la Junta de Andalucía. Las carreteras dependen. Hay carreteras que son de la Junta y carreteras que son de diputación, como tú muy bien sabes. Los ayuntamientos deben de tener todos, igual que tienen un inventario de parcela, que es el patrimonio municipal de suelo, de saber cuáles son sus propiedades, tienen que tener un inventario de caminos. Lo que ocurre es que normalmente el campo se han desentendido. Las cosas así, los te los estoy criticando a ti. Todos los ayuntamientos se han desentendido del campo. Parece que el campo era de la Junta. Pero los caminos son municipales. Tienen que hacer un inventario de caminos públicos. El único ayuntamiento que lo ha hecho es Jimena. Tiene todos los caminos inscritos. Todos. Ahora lo está haciendo Grazalema. Yo le pediría al alcalde un compromiso de que con la nueva administración de la Junta, que además tuvo aquí el otro día la delegada del Gobierno, que se comprometa a hacer el inventario de lo que es público, no de lo que es privado, de los caminos públicos. Este inventario tiene que ser inscrito por el ayuntamiento. Repito, Jimena ya lo ha hecho, tiene inscritos todos los caminos. En el registro de la propiedad no ha habido ninguna demanda. El alcalde estaba asustado diciendo, me van a demandar, me van a denunciar. Lo que esté justificado como público, igual que lo que tenga una escritura de particular es particular, no vamos a discutir. Por tanto, el inventario tienen que hacerlo todos los ayuntamientos. Y en Cádiz, pues nada más que lo ha hecho uno. Es un poco la tarea más que lo ha hecho uno. Hay que hacerlo todos, todos ellos, todos los partidos. Podemos darle un aplauso. Cuando le hemos pedido a la Junta de Andalucía el camino alto de Roderrey y el Bosque, nos ha mandado el inventario del año 58-60, del 1958-60. Yo creo que hay un retraso grande de que nos pidáis una a los ayuntamientos, una cosa que estemos al día cuando la Junta de Andalucía nos ha puesto el día del inventario que nos tiene desde el año 1958 y en 1960. Yo creo que hasta la fecha que estamos, los de los inventarios es lo que le pertenece a la Junta de Andalucía. Yo creo que eso está atrasado. Bueno, los que están deslindados están con fecha actual. Perdona, las vías pecorias que están deslindadas tienen fecha actual y están todos donde con coordenadas y punto GTS. Fecha actualizada. Las que no están deslindadas, lo que tú dices, está la clasificación, que esto sí es antigua. Pero si el alcalde le pide a la nueva delegada del gobierno con la que se lleva muy bien, que se lo haga, se lo va a hacer.